Para todos los que emigran de su pueblo, de su tierra, a buscar un mejor futuro, en esa aventura tienen que dejar de ser más querido, a su madre querida. ¡Este es un pinche grito mojaquina, señores! ¡Este es un pinche grito mojaquina, señores! ¡Este es un pinche grito mojaquina, señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!